Yo que pensaba que así era Yo que pensaba que así era Que estar solita era lo mío Y las últimas primaveras Me las pasé muertas de frío Sin avisar llegaste tú Conectamos como Bluetooth Y ahora por ti mi corazón Nace punto Ay, 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 amor del bueno Me derripe con tus brazos Ay, 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 tú y yo seremos Hoy y siempre amor eterno Tan solo un besito tuyo me sonrojo Que soy tan verde aquella luz que estaba en rojo Fue de bajada y de tu mano voy sin miedo Pero contigo siempre se me van los reno Porque desde que llegaste a mi vida Me sobra tu estima pa' tirar pa' arriba Ay, 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 amor del bueno Me derripe con tus besos Ay, 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 tú y yo seremos Hoy y siempre amor eterno Ay, 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 amor del bueno Ay, 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 amor del bueno Ay, 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 amor eterno Ay, 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 ay Gracias por ver el video